El cuchillo está aquí y luego lo corta. Pero el cuchillo está al revés. No, 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 no me cabía de deba y lo agarraba. Y luego se come el oro. Y vemos cómo se corta el pollo. Queremos partir todas estas dos. A ver, dos, dos, vean. Ahora dos. Le parten al revés. Pero el cuchillo está al revés. Yo sé lo que hay que hacer. Y luego le corto. Lo vamos a poner yo tú. Ya lo voy. ¿Viste, Adi? Y... Y... Y luego. ¡Está al revés! No me importa. Oye. ¡Ay, maldita papá! ¡Maldita papá! ¡Uy! 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 Aquí puedes ver! Entendieron el cuchillo Y el tendedor vacío oyeron el mundo al revés. me toca vamos que desgracia ¡Adiós! ¿Ya lo están grabando? ¿Como? ¡Ay, ya me acuerdo! Estas son las clases de... ...de... ...partir... ...papas. Cuando se parte dos papas, hay que poner la papa arriba de la otra papa. Ya, hay que partirlas. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Así es más fácil. ...empezcarme. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Ya, Norma, si no sabes esto, por eso te estamos aprendiendo, ¿eh? Enseñando. ¡Enseñando! ¡Lo que sea! ¡No puedo! ¡Ya! ¡No puedo! 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 ¡No puedo ya! ¡Adiós! ¡Nos quiero! ¡Nos quiero! ¡Nos quiero! ¡Nos quiero! ¡Nos quiero! ¡Nos quiero!